Felicidades a los campeones nacionales y del Caribe, Tigres del ISEI, por la corona número 24, conquistada en la temporada del año del 2023-2024. Todo jugador que se pone la chaqueta de los Tigres del ISEI se crece, nombre que proyecta respeto, admiración, imagen, simpatía del glorioso equipo Tigres del ISEI. De hecho, se colocan a tres campeonatos de los Yankees de Nueva York a nivel mundial y a cuatro para convertirse en el equipo con más campeonatos en el béisbol del mundo. Tocaremos de inmediato en esta entrega todo lo relacionado al mejor revista de todos los tiempos en la liga dominicana llamado Jairo Asensio. A veces, tratado como un villano.